Muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a PC Building Simulator Quedé recalculando ahí como Elite, Elite? No, Elite no, PC Building por favor, la verdad Recalculando, bueno, señores, hoy es un día especial porque hoy sale al mercado señores El Intel Core i9-12900K, bueno, la serie 12000 de Intel Pero wow, por lo que se ve del Core i9, tiene buena pinta, o sea, parece interesante No sacaron todavía nada de rendimiento porque se ve que no permiten sacar nada así de rendimiento Pero no pueden mostrar pruebas de rendimiento, no pueden hacer pruebas de rendimiento, no pueden mostrar nada de eso Se supone, según lo que tengo entendido Así que bueno, por ahora seguiremos con nuestro 11900K en este juego hasta que lo actualicen Espero que actualicen PC Building un poquito Así que nada, vamos a darle a seguir con los trabajitos que teníamos anteriormente Mejorar tarjeta gráfica Vamos a ver que gráfica tiene este bicho Y vamos a mejorarle un poquito el tema de la tarjeta gráfica Así que tiene una GeForce 970 Gamer O sea que A ver que es lo que le puedo poner Voy a ponerle una O sea, una 1050 por ahí ¿No? Una 1050 por ahí A ver, tengo el para instalarle el de... Sí, tengo para instalarle, lo compré Lo compré y lo tengo para instalar Este PC ya lo tengo que cambiar Pero pasa que Hasta que no voy un poquito más jodido de dinero Y hasta que no salga de esta complicación No puedo meter mano Básicamente No puedo meter mano porque si no Si me he tomado acá Se me complica Se me complica el de mitad de la De la platita Así que nada Eh... No vi la... No vi que hora es Son las 8 y 20 Bueno, arranqué No sé, ponerle arranqué No sé Vamos a darle hasta ahí 50 y que sea lo que Dios quiera Así que nada, muchachos Hoy... Bueno Estoy grabando y subí O sea, voy a grabar y subir el video hoy Hoy ya O sea, ni bien está grabado Está... Sube Esto Porque Nada No pude hoy meterme con Con este Básicamente No pude meterme con el PC Building Porque básicamente En Explorers of the Anarchy En Elite Asumí el cargo de coordinador de VGS Y nada Se me complica la cuestión Con la... Con la VGS No tengo que hacer VGS Tengo que dar ejemplo evidentemente Porque si no das ejemplo Papá No vamos a ningún lado Así que nada Eh... Bueno Vamos a ver Reemplazar tarjeta gráfica ¿Y qué PCs tengo para entregar? No tengo ninguno, ¿no? No, no tengo ninguno Reemplazar tarjeta... No, mejorar tarjeta gráfica Y mejorar tarjeta gráfica Ok Ok, ok, ok Voy a comprar dos tarjetas gráficas Iguales Idénticas Pará, pará, pará El presupuesto El presupuesto El presupuesto Que se me va Se me va Se me va Se me va la cabeza Con el presupuesto Y después se me complica Por favor ¿Esto no tiene tarjeta gráfica? Ah, porque esta se la saqué A la tarjeta gráfica Ok, ok, ok Está, está, está Está bien Está bien Porque está la que tenía La 970 Oye, estoy tonto para hablar, eh Oye, estoy para hablar Wow No sé qué me pasa GTX 1050 Bueno, me de Overclock Edition Entonces Uy, papá La de 2 GB Este La gráfica más potente Ahora Hasta En el momento Es la La 980 TI Gaming 6 GB L Básicamente Bueno Es la más potente Ahora mismo Ahora mismo En En partida Así que nada Quiero ver los Presupuestos De cada De cada cual 250 dólares Y Dos Y 500 dólares Oh, papá Oh, papá Ay, papá Te voy a poner Un tarjetoide De video Te vas a quedar Loquísimo 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 Eh, 400 Ay, papá Lo que vale De la gráfica Esta Uy, 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 papá No, 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 qué maravilla Qué maravilla Una maravilla Pero de las buenas Tengo una 980 Ah, tengo una 980 Ok Ok, 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 ok 1050 TI Overclock Edition Ah, ok, 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 ok Ya tenía todo planeado Gente Ah, ya tenía todo planeadito Ahí está La cuestión del asunto Ya tenía todito planeado Oh, muy bien, muy bien Frankucci del pasado Te felicito Felicito a mi Frankucci del pasado Por haber planeado todo esto Para el siguiente episodio Episodio 3 Episodio 3, sí Episodio 3 Así que nada Vamos a darle A darle un poquito a esto Y hoy espero llegar a nivel mínimo 6 Ya en el episodio 4 Ya llegará a nivel 8 y demás Después Vamos a sacar Voy a sacar el videito Del PC El mejor PC Del mundo Cuando terminemos la partida Voy a ver si puedo terminar la partida Antes de sacarlo Así que nada Voy a ver si puedo Si puedo terminar la partida Antes de sacarlo Mejorar tarjeta gráfica Y... Ah, claro, claro Por eso estaba menos 900 Dios ¿Qué tengo menos 900? Maldita locura Dios No, 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 no Por eso estaba En esa situación de Complicamiento Yo estaba en esa complicación Yo porque tenía Las dos gráficas compraditas A ver Vamos a... Quitar esto Todo el polvito Todo el polvito Vamos a quitar La tarjeta gráfica Y con estas tarjetas gráficas Podría mejorar Mi... Mi PC Un poquito Y ponerle por lo menos 4 sigas de RAM Unos pobres 4 sigas de RAM Y ponerle Por lo menos un SSD Quiero ponerle La verdad Porque con esto Ya es terrible De verdad Ya es terrible Oh Se lo puede instalar Verticalmente Ok Ok Esto ya me gusta más Esto ya me va Me va gustando más Señores Este tipo de cajas Ya me va gustando más Se puede instalar Verticalmente Ok Ok Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Ponemos estos Y la gráfica Se puede instalar Verticalmente Señores Así que Si yo veo Una posibilidad De instalar Grafica vertical Voy a instalar Grafica vertical Uy Papá Es Super 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 Chiquitita La gráfica De esta Super Super Chiquitita Esta gráfica A ver A ver Veamos Vamos a instalar Todas estas Cositas Y creo que ya estoy ¿No? Ya arranca esto Ya arranco Ya arranco Señores Esto tiene RGB Oh Tiene RGB Para más FPS A ver Bueno Tenemos esto Y instalamos La caja De por acá Bueno Bueno a ver Que tenemos Ha salido Más componentes Ok Oh que bonito R9 Muy bien Bueno Vamos a pasar Al siguiente día Y vamos a ver Que nos encontramos Por estos 9 dólares Literalmente O sea 9 dólares Nada más Nada más Quiero vender Estas gráficas Así las puedo Ir liquidando Un poquito Así las puedo ir Liquidando Un poco A ver Damos todo esto El polvillo Mejorar CPU A ver Que CPU Tiene Primero El ventilador Es una Maldita Mieeen Uy papá El ventilador Es horrorosamente Horroroso Tiene un i3 Voy a poner un i7 Si puedo Si puedo Si puedo Voy a meter Un i7 Si puedo Si me da el presupuesto Si no Papá No 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 A ver Mejorar CPU Mejorar CPU Cuanto presupuesto Tengo 250 dólares El i7 No se Cuanto vale Procesadores 6700k 250 Justos Justos Justitos Justitos Y me pagará 170 y pico De mano de obra Así que vamos a Agarrar esto Vamos a mandarlo Ahí estamos Y ahora tengo Un i3 De regalito De lujo Un i3 Usado De regalito Con esto En cuanto En cuanto Tenga PC Buy Voy a armar Un PC Super Básico Con los componentes Que me sobraron Y voy a vender Compraré Gabinetes Y este tipo De cosas Las memorias RAM Les pondré Las que tengo Y demás Va a ser Un desaprovechamiento Total De los bichos Pero bueno Perfecto Tenemos Mejorando CPU Ahí lo tenemos De lujo Vamos a ponerle Su tapita A la caja Su tapita Y En esta Uy son 3 Estamos A ir fletándola Porque ya la terminamos Así que A la mierda Chao Esta Te pide Diagnóstico Y reparación Primero hay que enchufarla Primero Primero nada más que nada Antes de Diagnosticar nada Antes de Diagnosticarle nada Hay que Enchufarla Y probarla A ver Que pasa Arranca No arranca El CPU Ni los ventiladores Ni tampoco Los ventiladores Arrancan Que querés que te diga No No Tampoco Los ventiladores No arrancan A ver si Es por alguna Cuestión de conectividad Ahí está Es porque Porque venían Desconectados Es un bus Que tiene Por lo menos Esta versión Que vienen Los conectores Quitados Ahí si que arrancan Los ventiladores La gráfica arranca Todo arranca Menos el CPU Y si el CPU no arranca Papá No hay PC Que valga No hay PC Que valga Así que vamos a quitar esto Es un AMD Es un Ryzen 5 Uy papá 1500X Entonces Tenemos Tenemos 1500X Vamos a Esto es simplemente Reemplazarlo No es Una gran cosa Una gran tarea Así que 250 dólares No sé cuánto Valía El El procesador Pero Menos que el Menos que el i7 No va a valer No No creo Vamos 1500X Ahora vamos a ver De vuelta el precio Pero vamos Menos que el i7 No No creo que valga O sea Menos que el i7 Más que el i7 No creo que valga Perdón Valdrá lo mismo ¿No? Ah porque claro No tiene conector Para CPU O sea Ahora mismo Está Con el CPU Medio complicado ¿Por qué no funciona El CPU? Ah porque Puse el roto Puse el roto Soy inútil No puedo ser tan inútil Haber puesto el roto Ahí puse el roto Soy inútil 1500X Vamos a ver Vamos a darle Vamos a darle De lujo Tenemos Procedor funcionando Ahí estamos Va a ser reparadito Totalmente Ahora facilito Pero después se nos va a complicar más A ver que después se nos va a complicar más Después ya se va a complicar un poco más A ver Eliminar virus Ah bueno Perfecto De lujo Tenemos Tenemos que eliminar virus Simplemente Metemos Todo esto Acá La época La verdad que la época De los HDD Ahora mismo En este juego Por lo menos Es horrorosa Es maldita mente horrorosa Y eso que hay Y no sé si M.2 ya Pero Esperamos Es que la época De los HDD Es O sea Terrible Terrible Mare Tarda un montón En perder Tarda un montón En instalar O sea Wow Maldita locura Es una locura Que Es complicadita La verdad Vamos a instalar esto No sé si hay M.2 ya A ver Almacenamiento No creo que no hay No hay M.2 todavía Falta Falta Para los M.2 Pero bueno Da igual No pasa nada Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos Por acá A ver Tenemos A Intel I7 Si es el más caro Por ahora Así que nada 200 dólares Vale el otro Así que Y creo que tiene Mejor rendimiento ¿No? Puede ser O A ver Creo que tiene Mejor rendimiento No No tiene Mejor rendimiento El El 6.000 Uy Papá Lo superan Pero a montones O sea Lo superan Pero a montones Es una locura Como lo superan O sea Wow De verdad Que Locura Hermanito Vas a ver Que con la Tercera generación Esto va a empezar A cambiar Esto va A empezar A cambiar Eso si El Ryzen 3 Está en el tope Prácticamente De los De los Tres Está prácticamente En el tope Pero también Se lleva Muy poco De diferencia No hay Mucho Pero claro En la Gama Más Alta No lo Superan Evidentemente Hasta que salga El Ryzen 7 Cuando salga El Ryzen 7 Ahí si Va a ser Un impacto Pipra Un impacto Brutal Y la 970 La 980 Wow Hermano Uy Papá lo que saca De puntuación Contra las otras Saca bastante Realmente Saca bastante Bueno Vamos a ver Que es lo que tenemos Y 37 Vamos a ir Hasta Y Hasta y 40 Vamos a ir No hasta y 40 No hasta y 50 Si No me interrumpen antes Vamos a ir hasta y 50 Y si me interrumpen antes Nada se me complica la cuestión Porque ahí ya Tengo que calcular Tengo que abrir el video A ver cuánto tiempo llevo Y calcular el tiempo que resta O sea que Ahí ya se me complicaría El asunto Ahí ya se me complicaría La película Así que Vamos a entregar Todo esto Todo esto Vamos a entregar Todo esto Fuera Todo esto Todo esto Y vamos a seguir Aceptando Trabajitos Mejorar No Reemplazar RAM Esto ya lo puedo comprar De acá Reemplazar tarjeta gráfica Ah no no Si Reemplazar tarjeta gráfica Que gráfica tiene A ver si tengo alguna de estas En mi En mi haber Uuuu Va a estar complicadito Uuuu Va a estar No va a estar complicado Ah Tiene dos gráficas Uy papá Tiene un SRI De 280 De 280 Uuuu O sea Evidentemente Vamos a tener que Reemplazar una gráfica Sola Pero claro La cuestión Va a estar En que Nada Que tenemos que Reemplazar al menos Una de esas dos gráficas Mejorar 6 GB de RAM Y mejorar Tarjeta gráfica O sea Que este Quiere un upgrade Completo De su PC Quiere un upgrade Completo De su PC 8 GB Ah no 6 GB 6 GB Golden Edition Uy papá Esta creo que es la más Tope ya Esta creo que es ya La más Tope De su De su gama Ya es la más Tope Tope de su gama Ya no hay más Gráfica que sea más potente O sea De su gama Que esta La Golden Y la Golden También saca Una Bestialidad De rendimiento Comparada con la otra O sea Realmente Los puntos Acá son Grandes O sea Los altos son grandes Pero ya En la 20 La 20 80 30 80 Bueno ya saltan Grandemente Si pero no tanto Como acá Creo eh No es tanto Como acá Así que vamos A Cambiar de día 40 Faltan 10 minutitos Va a ser un poquito Más corto Este video Puede ser Si Se dure unos Treinta y pico De minutos Algo así Algo así Y nada Vamos a ver Tenemos nivel 4 Casi casi Llegando a El nivel A nivel 5 Si veo que avanza Muy lento Avanzaré un poquito Yo fuera de cámara Si veo que avanza Muy lento Si no Seguiremos con los episodios Es que en realidad No tiene gracia Avanzar fuera de cámara Porque desbloqueo cosas No, no tiene gracia No, no, no Si de repente Desbloqueo una cosa Ya no Ya ahí no tiene gracia ¿Entendés? Hasta ya ahí Se jodió todo Porque no tiene gracia Si de repente Ahora veo con el Con el 7000 Con la serie 7000 O sea Con la séptima generación Digo Buenas muchachos Tengo la séptima generación Lo acabo de bloquear ayer No No, no lo vieron Fuera de cámara No lo vieron en cámara Uy, papá La cantidad de torneos Que tiene esto No lo vieron en cámara Digámoso No lo presenciaron Como se debería ¿Cuál gráfica está rota? Ese es el problema De la cuestión Ah, la principal La principal ¿Y la secundaria también? A ver No Vamos a hacer un cambiacito Vamos a poner la principal Como secundaria O sea La secundaria como principal Y la otra Vamos a comprar otra Y ponerla Vamos a comprar otra Y ponerla Eh 280 No No Para, para, para Para, para Para, para Para, para Que quiero ver Cómo Quiero ver cómo Va la cuestión ¿No? Quiero ver cómo Va la cuestión Y si tengo una gráfica Más potente Claro Es que es un SLI No, no Ya está No, no, no Estoy jugado Es un SLI O sea No hay gráfica Que valga Hay que poner la misma Y a la mierda No, no Hay que poner la misma O sea Ya está Se acabó Se acabó Lo que sea No hay más que hablar Es un SLI Son Tienen que ser dos gráficas iguales No es como en la vida real Que pueden ser dos gráficas distintas No, no, no Tienen que ser dos gráficas De la misma serie Del mismo Bueno, del mismo modelo No, pero de la misma serie Por lo menos De la misma serie Por lo menos Tienen que ser Si no Papá Es complicadísimo A ver La cuestión Bueno, vamos a enchufar Las dos gráficas Claro Antes los SLI Me parece que tenía más sentido Ahora ya no Antes Bueno, es que Tampoco tuvieron Demasiado sentido Los SLI Porque no hay juegos Que prácticamente lo aprovechen O sea Es inútil Tener dos 3090 Si una la vas a tener ahí Parada Como de Una la vas a tener ahí Con los ventiladores girando O sea Para eso Comprate dos 3090 Instalate una Y en cuanto se te joda una Instalás la otra Que vamos Es muy difícil Que se te joda una 3090 O sea Tiene que ser Muy loco Para que se te joda una Una gráfica de esas Pero es moderna Tan nueva Tan potente ¿No? O sea Tampoco Tienes que darle Full minería Pero a muerte A muerte A muerte Y por años Para que se te joda Bueno Bueno a ver Que no se Tendría que silenciar El maldito teléfono Este Terrible No se si va a escuchar El teléfono Y si se escucha En el próximo video Lo silenciaré Así que nada Instalamos tarjetita gráfica Ya tenemos funcionando La tarjetita gráfica Esa bella Y preciosa 280 Vamos a solucionar Este problemita Reemplazar RAM Ok Vamos a ver Que es lo que tenemos Por acá Que RAM tenemos A ver Esta Uuuu Esta no No esta no tengo Olvídate que esta tengo Uuuu 8 GB No esta no tengo Olvídate Y si le pongo otra No se si tengo Una 2400 de 8 GB Lo dudo mucho Muchisimo Nah 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 Olvídate Olvídate Tengo una No de 4 GB Nada Olvídate Nah Y las otras Son 8 GB Pero no Con diferencia Con diferentes frecuencias Con una frecuencia más baja Si fuese con una más alta Bueno Podría ponerle Pero después Con una frecuencia más baja Ya no Ya se te complicó La cuestión Porque ya no Ya no Ya no No este no El cliente no le interesa La frecuencia más baja Nada Vamos a poner este Stick Tengo que vender el otro Porque el otro esta roto ¿No? El otro esta roto si El otro no esta roto Así que vamos a ponerle Un stick De R4 Estos Que bueno Claro Tiene mucho trabajo que hacer Esta gente Porque tienen que sacar Placas Memorias CPU Y bueno Alguna refugiación líquida No Tienen bastante trabajito Esta gente Y bueno Y los Los M2 No Creo que no salieron ninguno Para PSI Express 5.0 Creo que no salieron ninguno Todavía Ya saldrán Si salieron bien Y si no salieron Ya saldrán A ver Veamos Ahí lo tenemos Perfecto De lujo Muy bien Vamos a ponerlo así Eh Y tenemos Reemplazar tarjeta O sea Mejorar tarjeta Y mejorar memoria Eh Tarjeta 970 Gaming 970 Gaming Eh No se que presupuesto Tampoco tiene Porque Si tiene mucho Si tiene mucho presupuesto Se puede hacer cositas Interesantes Pero si tiene poco presupuesto Ahí ya se me complica la cuestión Porque Tengo que Ir Ajustadito Ahí ya se me complicaría la cuestión Porque tengo que ir ajustadito Bueno Eh Creo que no tengo ninguna gráfica más potente que esta Así que Nada Vamos a comprar Otra Otra grafiquita Acordate que La memoria RAM También Ah 900 de presupuesto No No Un crack Un crack Ahora La Golden Edition Papá Tiene que valer Uy papá Un ojo de la cara Tiene que valer la Golden Edition Fuuu Wow 500 dólares Se me va Todo el maldito O no O no se me va todo el maldito presupuesto Ojito Ojito Que no se me va todo el presupuesto 2666 2666 2666 Eh Y la memoria RAM Que tiene Uy Cuál era 8 GB ¿No? 8 GB ¿Y cuál era? ¿Qué color era? ¿Qué color era? Espera Era white Ah no Silver Ok Bueno si La clarita Silver 2666 2666 Silver Edition O sea La silver Y 8 GB Perfecto De lujo Tenemos Y nos da 600 y pico de dólares Así que nada Tenemos Para tirar Nada Yo tengo otra 970 Gaming Para mejorar mi PC Y yo diría que las voy a vender Voy a vender Voy a empezar a vender cosas Porque tengo Demasiadas Voy a empezar a vender cosas Porque tengo demasiadas Eh También te lo digo Eh Vender 7 Es que 7 dólares Valen esta mierda Te lo juro Te digo que 7 88 dólares 60 y pico de dólares Y tal Tanto 160 dólares Que sinceramente Prefiero mejorar Prefiero mejorar O sea Prefiero Esperar a PC by Y venderlo todo ahí O hacer un PC bueno Y venderlo ahí Porque si no Se me va Se me va a complicar La cuestión Si no Es que Claro Si vendo todo esto acá Es una urgencia De dinerito Lo que Tengo que vender En el En el inventario Es solamente Para urgencias De dinerito Y si no Ahora mismo No estoy en urgencia No estoy tanto en urgencia Porque Tengo margen Hasta 3.000 y pico De dólares Más o menos Para Para gastar Digamos No hay No hay demasiada cosa Así que nada Yo diría Gente Vamos a ir terminando Este vidito Por acá No pude subir De nivel Pero Voy a ver si Con estos 3 trabajos Lo subo Tengo en el 4 y pico Y 50 Si Vamos a Terminar este trabajo Terminar este Este encargo Y Ya lo terminamos Ahí estamos Vamos a entregarlo Y terminamos el videito Por acá Y así ya Este Si Si ya lo subo Bueno Vamos a ver Cuanta platita Ganamos Con esto Ganamos 700 y pico De dólares Me pagaron un poquito Bueno Poquito a poco Tampoco tan Tan rápido Poquito a poco Vamos 200 y pico 300 y pico Claro Suman El presupuesto Y la Mano de obra Y me lo Me descuentan Lo que gasté Claro Me descuentan Lo que gasté O sea Podría Gastar menos Soy tonto Porque podría gastar menos Y tener más Ganar más Y tener más ganancia Me parece Así que Nada gente Nos vemos En el siguiente Videito Y así que Chao Chao Bueno Gente nos vemos En el siguiente Videito Y nos vemos Mañana seguramente Con el siguiente Videito Bueno Siguiente Videito ¿Cuántas veces Dije siguiente Videito Por favor? Nos vemos Chao Gente Nos vemos